Música Brad Pitt interpreta a un astronauta quien emprende una temeraria misión espacial en Ad Astra, hacia las estrellas una película escrita y dirigida por James Gray La tremenda secuencia inicial un accidente en una estación espacial que deja sin aliento introduce una producción extraordinaria Ad Astra es una fascinante epopeya de ciencia ficción que refuta los cánones del género tiene reminiscencias de Corazón de tiniebla clásica novela de Joseph Conrad adaptada como Apocalipsis Ahora Brad Pitt es el astronauta Roy McBride enviado hacia los límites del sistema solar para investigar el origen de un fenómeno que provoca desastres en la tierra la misión le ofrece a McBride la oportunidad de buscar a su padre Tommy Lee Jones quien desapareció 30 años atrás en algún lugar cerca de Neptuno la odisea en el espacio incluye paradas obligatorias encuentros inesperados y situaciones de peligro es también un viaje espiritual resuelto a través de un monólogo interior que revela los dilemas de un ser humano entrenado para reprimir sus propios sentimientos la actuación de Brad Pitt es impecable sobria y comedida casi fría tal como el personaje lo requiere pero es en el aspecto meramente estético donde la obra sobresale gracias a una puesta en escena realista imaginativa y sutilmente espectacular James Gray autor de Dueños de la noche Amantes y la ciudad perdida de Z hace maravillas con el alto presupuesto en sus manos visualiza un mundo futurista auténtico mediante efectos soberbios precisión en los detalles científicos y un sentido magistral de la cadencia narrativa la partitura musical de Max Richter se integra perfectamente con las imágenes cerca del final hay un par de concesiones a la aventura pura las cuales carecen de credibilidad sin caer en la exageración absurda en fin no es un 10 de calificación pero esta es una experiencia sensorial inolvidable una de las mejores películas del año 9 para Ad Astra hacia las estrellas 2 3 4 4 5 6 6 16